Quédate en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. La Comunicación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alberto Ábrego, docente de la Asignatura de Español en la Escuela Secundaria Técnica Nº 6, Sor Juana Inés de la Cruz, a cuya comunidad mandamos un saludo. El día de hoy quiero compartir con ustedes una clase de la asignatura que imparto que es español, particularmente tercer grado, y me voy a remontar para ello un poquito a cosas que ya conocemos, como lo que es la comunicación. Recordemos que la comunicación es un ciclo que tiene diferentes funciones. En este caso quiero hablar lo que es la función apelativa. ¿A qué me refiero con la función apelativa? Perdón. Cuando voy a intentar, a través del acto comunicativo, de persuadir a alguien de que haga algo, ya sea a través de lo que está leyendo, de lo que está escuchando, de lo que está viendo, quiere decir que yo puedo hablar de la comunicación verbal, oral, escrita o visual. Vamos a hablar específicamente de la retórica. Para esto quiero ver una diapositiva que tienen ustedes aquí y quiero manejarlo con algo que ustedes seguramente conocen. ¿Conocen a la señora Shakira? Seguramente sí, ¿verdad? Una mujer muy guapa, colombiana, talentosa. Bueno, habrá quien le guste, habrá quien no. Y tenemos aquí un fragmento de una canción que se llama No, dice ahí Shakira, es la intérprete. Y vamos a dar lectura a esto para ver a qué se refiere. Si me ayudan, dice, no, no intentes disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica, está ahí con rojo la palabra, es tu arma más letal. ¿A qué da referencia este fragmento de la canción de Shakira? No intentes disculparte, no juegues a insistir. Obviamente nos está hablando de una relación de pareja, ya sea un matrimonio, un noviazgo, una relación romántica, donde pues seguramente hubo alguna situación de conflicto, donde ellos se molestaron, donde ellos se enojaron. Y le está diciendo, no te disculpes, no me insistas. Es decir, como que ya hay un no, que es el título de la canción. Las excusas ya existían antes de ti. Eso nos pasa aquí con ustedes, ¿verdad? Muchas veces se me olvidó, no nos dejó tarea, no nos dijo. Bueno, las excusas ya existen, las excusas ya nos las sabemos. Entonces, me dicen, no me insistas, las excusas que quieras, ya me las sé. No me mires como antes, no hables en plural. Pues estábamos hablando de que hay esta relación, este vínculo afectivo entre la pareja y te dice, ¿sabes qué? Ya no me veas así, ya se acabó, no hables en plural. Quiere decir, ya no hay un nosotros. Y vamos a la frase que me interesa. La retórica, con rojo retórica, es tu arma más letal. ¿Qué será retórica entonces? Comentábamos de la función apelativa o persuasiva del lenguaje. ¿Qué será retórica? Pues muy bien. Retórica se refiere a todas las herramientas, todas las estrategias que utilizamos para que dentro del discurso, ya sea oral, ya sea escrito, ya sea visual, pues nosotros convenzamos a esta persona que está fungiendo como auditorio. Entonces, lo que me está diciendo es, ya no me sigas diciendo, ya no me sigas viendo, ya no me sigas tratando, porque me vas a convencer. Ya he caído otras veces, entonces ya no quiero que me convenzas. Bueno, pues este tema es importante porque, por ejemplo, en tercer grado que se ve movimientos literarios, vamos a analizar cómo a través de la historia ha ido cambiando el uso de los recursos retóricos. Tenemos muchísimos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar a tres. Me quiero enfocar en la música, me quiero enfocar en la música porque es algo que, sin dudar, a todos nos gusta. Tenemos diferentes géneros, tenemos diferentes opciones. Las letras, donde se junta la poesía con la música, pues nos hacen las canciones. Y considero que es más fácil que ustedes lo entiendan. Y aquí hay una canción muy conocida por ustedes, que es Las Mañanitas. Es una canción ya de dominio popular, de dominio público, que hemos escuchado en voces de diferentes artistas desde la época de nuestras abuelitas, con Pedro Infante, con Jorge Negrete, hasta Cepillín, el señor Carlos Rivera, el señor Alejandro Fernández. Bueno, pues aquí hay un fragmento de Las Mañanitas que dice aquí, despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya, y viene con rojo, los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¿Por qué estaré yo poniendo estas frases con rojo? Los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Recuerden que estamos hablando de recursos que me van a funcionar para convencer al auditorio de aquello que yo estoy diciendo. Bueno, pues efectivamente lo que está con rojo es un recurso retórico. Deseo que tenemos varios y el día de hoy me voy a sentar a tres. Entonces, me gustaría aclarar una cosa, yo no les vengo a enseñar nada, ustedes lo saben usar perfectamente, simple y sencillamente yo les voy a decir cómo se llama, ¿sí? Esto de los pajaritos cantan, si nosotros nos vamos a la biología, realmente nos van a decir que los pajaritos gorjean, no cantan. Cantamos nosotros, bueno, aquellos que saben cantar, yo en lo personal no canto, ¿verdad? Aquellos saben cantar, cantan, los pajaritos gorjean y la luna ya se metió. ¿A qué se refiere eso de la luna ya se metió? ¿Ok? Cuando se va haciendo el movimiento de la tierra, recuerden que tenemos dos, rotación y traslación, cuando se va haciendo el movimiento de rotación tenemos lo que es la sucesión día-noche. ¿Ok? Entonces, cuando nos corresponde a nosotros movernos dentro del meridiano y se oculta la cara del sol hacia la parte que nos corresponde a nosotros, pues llega lo que es la noche y viceversa, cuando amanece, pues entonces aparece el sol y la luna pareciera que se esconde. Sin embargo, pues lo que se está moviendo podríamos decir que es la tierra. Bueno, este es un recurso retórico que se va a llamar prosopopeya o personificación. Es decir, cuando nosotros le vamos a dar a alguna cosa inanimada o algún objeto características propias de persona, es decir, le vamos a aducir cosas que nosotros haríamos. Nosotros nos podemos meter, ¿no? A ver, métete a tu cuarto, métete al salón o a ver, canta. Entonces decíamos, los pajaritos gorjean, la luna ya se metió. No es que esté mal dicho, pero es una forma que nosotros tenemos de decirlo para que esto sea más claro y más comprensible. Ejemplos de estos, híjole, tenemos muchísimos, ¿no? El tiempo pasa, vino la muerte y se lo llevó. Entonces, dentro de la literatura vamos a encontrar ejemplos muchos. Entonces, recordemos, esto es prosopopeya o personificación. Pues tenemos ahora aquí en imagen un fragmento de una canción del señor Bad Bunny, un poquito más a la época de ustedes, ¿no? Triste se llama la canción. Y vamos a hablar aquí de una comparación. Nosotros tenemos dentro de los recursos retóricos o recursos literarios o figuras retóricas o figuras literarias, varias comparaciones. La comparación es cuando yo voy a decir, esto es como esto otro. Cuando yo utilizo la palabra como y pongo una situación y algo figurativo, o algo en lenguaje figurativo, voy a hablar de una comparación. Cuando yo voy y nada más digo la parte figurativa, vamos a decir que es una comparación directa o metáfora. Vamos a leer lo que dice aquí. Te prometí un millón de cosas. Te prometí hacerte mi esposa. Ya se emocionaron por acá, ¿verdad? Ahora solo te quedan espinas porque yo mismo jodí los pétalos de la rosa. Es una canción, ¿eh? El lenguaje del español es muy rico, ¿qué podemos hacer? Entendemos como el verbo joder, porque si exista, pues algo así como echar a perder, ¿no? Entonces, está con rojo justamente yo mismo jodí los pétalos de la rosa. ¿A qué se referirá esto? Estamos hablando metafóricamente. Estoy haciendo una comparación directa. No les estoy diciendo la primera parte, les estoy diciendo únicamente la segunda. ¿Cuál será la situación que me está manejando esto? Te prometí un millón de cosas. Te prometí hacerte mi esposa. Ahora solo te quedan espinas. De alguna manera lo que me está diciendo Bad Bunny en esta canción es, pues no te cumplí. Y yo solito, yo solito, yo mismo jodí los pétalos de la rosa. Yo eché a perder todo eso bonito, todo eso tierno, todo eso frágil que teníamos, pues seguramente con mi actitud. Entonces, no lo está diciendo de una manera tan agresiva. Digo, porque el verbo puede resultarnos agresivo. Pero no lo está diciendo tan directamente como tiré a la basura o alguna otra frase. Sino que me está diciendo, yo mismo jodí los pétalos de la rosa. Y al utilizar la palabra rosa, pues está refiriendo a algo bonito, a algo frágil, a algo bello. Vamos a hablar de algo que nos sale perfectamente bien a todos. ¿No me creen? Ok. Eso es una hipérbole. Hiper, yo creo que todos conocemos la palabra hiper. La hemos oído hipermercado. Estoy hiperfeliz. Entonces, hiper es algo muy grande, muy, muy grande. Y nos va a hablar de una exageración. Una hipérbole es una exageración que yo voy a decir con toda la intención de que se le quede grabado algo al auditorio. Fíjense cómo lo usamos. Híjole, es que me estoy muriendo de hambre. Pues no, no me estoy muriendo. A lo mejor tengo mucha hambre. También me puedo estar muriendo de sueño. Cuando queremos obtener algo de alguien, oye, este, híjole, ¿le podrás hacer un favorzote? Préstame un boleto de metro. Bueno, pues a lo mejor no es tan grande, pero en ese momento para mí, pues me va a salvar la situación de que no tengo cómo irme a mi casa. Vamos a ver lo que dice aquí. Es la canción Dígale que interpreta el señor David Bisbal. Dice, y dígale también que, viene con rojo, solo junto a ella puedo respirar. Que no hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí. No sé dónde fue. Por favor, dígale a usted. Bueno, después de platicar lo que es hipérbole, si entenderán, porque está marcado con rojo, solo junto a ella puedo respirar. Es como cuando me dicen, híjole, es que si no estás me muero. No, pues serás el aire. Entonces, solo junto a ella puedo respirar. Pues me está diciendo algo que es muy exagerado, algo de que a lo mejor si no estás siento que me sofoco, algo que si no estás me falta algo. Algo que, pues sí, definitivamente yo me siento muy bien cuando estoy contigo, me siento muy a gusto cuando estoy contigo. A lo mejor, en ciertas formas, yo he hecho que me seas, pues hasta cierto punto necesario, no indispensable. Y si no estás, pues siento esa especie de sofoco que pudiera ser. Esa va a ser una hipérbole. Entonces, vamos a hacer un recuento. El día de hoy, platicamos de tres recursos retóricos. El primero era, a ver, ya se les olvidó, la prosopopeya o personificación. ¿En qué consiste? En que yo le voy a dar a algo inanimado, algún animal, características propias de los seres humanos. Por ejemplo, el tiempo pasa y ya se nos está acabando el programa, ¿no? Por ejemplo. Número dos, ¿ok? La metáfora, también conocida como comparación directa. Yo voy a hacer alusión a algo que tenga que ver con el lenguaje figurativo y que me lleve a entender a qué me refería. En la poesía, ¿cómo lo usamos? Cuando dicen las nieves que adornaban su cabeza. ¿A qué me refiero? Pues a que la persona seguramente tenía canas, ¿no? O las esmeraldas en su rostro. Pues seguramente sería alguien que tenía ojos color verde esmeralda. Entonces, al hacer alusión, pues me va a llevar a lo demás. Y tercero, vimos lo que es una hipérbole, que quedamos que es una exageración, que yo voy a decir con toda la intención de que le quede claro a la gente qué es lo que quiero. En casa lo usamos mucho los maestros también. A ver, niño, te he dicho cientos de veces que no te debes de sentar así. Maestro, pero si me lo dijo una vez. Exacto. Es una exageración para que tú me entiendas que no quiero que te sientes así, porque no sé, no se ve muy agradable para todos los compañeros que están viendo. Bueno, pues espero que les quede claro. Ahora, estos ejercicios que estamos viendo en las canciones los podemos encontrar también en las imágenes cuando vemos un anuncio televisivo, por ejemplo, para lo que es el proyecto de análisis publicitario o en la poesía a través del tiempo. Pues espero que les haya gustado. ¿Cuál es la invitación ahora? Escuchen las canciones, revisen las letras y vean qué podemos encontrar en los diversos recursos retóricos a través de ellas. ¿Qué género? Cualquiera. Ya sea música para bailar, música únicamente para escuchar, música de protesta, música regional. En todos lados vamos a encontrar los recursos retóricos. ¿Por qué? Porque nos sirven para enriquecer nuestro lenguaje y para que el auditorio entienda de qué es de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Maestro, gracias por ver este video. Te recuerdo que lo que utilizamos el día de hoy primero fue incorporar a los alumnos con conocimientos previos, como fue lo que es las funciones de la comunicación. Después se buscó el acercarnos a ellos a través de cosas que le gustan, en este caso la música. Nos fuimos desde temas conocidos como las mañanitas, como música de Bad Bunny o de David Bisbal. ¿Por qué? Porque hay gustos diferentes y el buscar hacer las cosas un poquito sencillas, un poquito divertidas, para después poder entrar a lo que es el análisis de textos literarios, particularmente en el tema de movimientos literarios de tercer grado, o bien mencionábamos que esto se puede vincular con lo que es análisis publicitario y encontrar estos mismos recursos retóricos en las imágenes. Hasta la próxima. ¡Gracias!